Fitch Dance Y tú sabes quién soy, a casa te voy, conmigo te quedas Porque todo siempre comienza en la disco Todo siempre comienza en la disco Una mami así yo nunca había visto Porque todo siempre comienza en la disco Hey, empezamos en la barra y tirando cortes Nos vamos en un viaje salvaje sin pasaporte Tu huellas en mi sistema, peleando eres extrema Parece un huracán pero tengo más fondo que efema Lo que pasa es que a mí me gustan las nenas malas Una pistola no funciona si no tiene bala Por eso suma, crío, quiere a suma, criada Somos un arma al estar, llame la fuerza armada Quiere que te asuste, quiere que te toque, quiere que te mande fuete Pídemelo baby, que es lo que tú tienes, turbina y cohetes No te famas, que se apaguen todos los plasmas Perreando en lo oscuro, somos dos fantasmas Y si te jalo el pelo, ahí tú coges vuelo Con el ram, pam, 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 ram, ram, pam, pam Y si te jalo el pelo, ahí tú coges vuelo Dale, suena, dale más, suénalo Sumamos Ram, pam, pam, ram, pam, pam Todo siempre comienza en la disco Una mami así yo nunca había visto La verdadera turbulencia Llegó con poca tela, bebe y se revela Ella es vieja escuela matando en la pasarela Anda con la Nutella Cuando se prende, vuela Mami, ¿qué tú quieres? Demasiado dura Fanática de la aventura Así son las movies, se hizo la cintura Bachillera no es literatura, toda una dulzura Pero sale conmigo y te aseguro, va a ser una locura La llevo pa' lo oscuro, seguro que es contra el muro Perreo del duro, del puro, de Nepturo La discoteca se revuelca y ella más se suelta Ahora nos vamos seguro Y si te jalo el pelo, ahí tú coges vuelo Con el ram, pam, pam, ram, ram, pam, pam Y si te jalo el pelo, ahí tú coges vuelo Dale suena, dale más, suénalo Y si te jalo el pelo, ahí tú coges vuelo Con el ram, pam, 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 pam Y si te jalo el pelo, ahí tú coges vuelo Porque todo siempre comienza en la disco Todo siempre comienza en la disco Una mami así yo nunca había visto Para que todo siempre comienza en la disco La mami así yo nunca había visto El pelo no voy a probarte Quiero de tus besos, nena Pon de tu parte Esta noche nada nos frena Hoy hay luna llena Y tú sabes quién soy A casarte voy Conmigo te quedas Porque todo siempre comienza en la disco Una mami así yo nunca había visto Porque todo siempre comienza en la disco Una mami así yo nunca había visto La receta que pone adictos a las mujeres Ok, señores, ustedes sumando Nosotros multiplicando El triángulo de la bermuda El que pase por aquí se hunde Esto tiene nombre y apellido Clásico Seguimos siendo Los duros de la vieja y los mejores de la nueva No semos yenday Hay el químico Y el candy Y el químico ¿Qué tú opinas?